Buenos días, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública ADQ diagonal LPL, diagonal 006, diagonal del 2021, correspondiente a la compra de infraestructura de la red para el municipio, para el gobierno municipal de Tecatlán de Buenos Aires, Jalisco. Buenos días a todos y bienvenidos. Muy bien, vamos a nombrar la licencia de licencia, ciudadana Norma del Carmen Orozco González, directora, presidenta del Comité de Adquisición. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Licenciado Escribidón Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. La presenta virtualmente como que no nos escucha. El ingeniero que tal cual Salvador Gómez Cabrera. Presente. Como haría requiriente y su servidor Fernando Pacencia Ñeguera. El señor Gozúz. ¿El señor Gozúz está metido? Sí, sí, sí. El señor Gozúz. Podría comentarle, tenemos cuatro empresas que se registraron para participar en la Junta Aclaratoria, que también estas cuatro participaron en lo que fue la visita de obra una de las empresas fue Primos que viene con su regredante David Mejía Otupus Media que viene con su regredante Luis Daniel y Arquitectura y Tecnologías y Soluciones que viene con su regredante José Eduardo perfecto y Computadoras, Asesores y Sistemas que viene con su regredante José Alonso Jorge comentarle llegaron preguntas en tiempo y forma de dos proveedores a los cuales vamos a dar lectura a cada una de sus secciones son dos proveedores son 14 preguntas por parte de la empresa Oro Innovación y iniciamos a darle lectura conforme llegan que viene siendo esta la primera pregunta se les solicita la convocante confirmar si es correcta nuestra recepción que podrá proponer bienes que cumplan con las características mínimas o superiores al solicitado en las bases lo anterior ya que está solicitando un número de partes que son propias de un solo fabricante respondo buenos días a todos respuesta la pregunta no aplica por no encontrarse en la situación que se menciona detalle no se expuso el número de partes entonces por eso es la respuesta en ese sentido perfecto pregunta número 2 se les solicita la convocante confirmar el licenciamiento solicitado de BM-WARE ya que este kit incluye 6 licencias de CPU de BSP HRE esencial para 3 servidores con un máximo de 2 procesadores cada uno o estos servidores se integrarán a uno ya existente la respuesta es se recomienda ajustarse a los requerimientos y proponer lo más adecuado de acuerdo al fabricante les platico son 2 servidores con 4 máquinas virtuales entonces ajuste ese esquema por favor pregunta número 3 se solicita la convocante confirme si es correcta nuestra apreciación que dentro de los alcances de la licitación no está incluida la instalación configuración e implementación de los servidores solicitados pregunta 3 es incorrecta la apreciación se deberá de incluir la instalación configuración e implementación de los servidores pregunta número 4 en caso de no ser correcta nuestra apreciación anterior le solicitamos para estar en posibilidades de realizar un correcto dimensionamiento de la implementación y configuración de los bienes en busca de la transparencia y la libre participación nos detalle de manera minuciosa los alcances de estos servicios a incluir respondo se deberá de incluir la instalación configuración e implementación de los servidores para hacer más detallados sobre este punto se deberá de incluir la migración en los servidores a migrar se encuentran las bases de datos se encuentran bases de datos en PHP y SQL archivos de todo tipo portales de contenidos el portal de transparencia índice de patiplan además de los archivos de aplicaciones por ejemplo visor urbano se encuentran una máquina virtual con las siguientes características el servidor es un Linux Ubuntu base 64 y tiene los servicios Postgres Genix Note ProServer y Quiz además de nuestro Active Directory y es una aplicación y una aplicación para el filtro civil la mayoría son servidores físicos perfecto pregunta número 5 se solicita la convocante de hacer text que solo se entreguen los folletos y o documentos en donde se describa la solución en general solicitada sin necesidad de ser referenciada las páginas de folletos se acepta nuestra solicitud pregunta número 6 se solicita se nos permita presentar folletos técnicos en inglés ya que en algunos proveedores o fabricantes no usan documentación técnica en español se acepta nuestra solicitud en español por favor pregunta número 7 se solicita a la convocante permitir que las cartas solicitadas pueden ser firmadas por el mayorista distribuidor o fabricante del bien ofertado se acepta nuestra solicitud aquí en este caso tiene que ser la empresa que está participando en la licitación y la carta distribuida y participante es como apoyando al al corredor pero tiene que ser directamente que participan en la licitación no es mayorista no es distribuidor ahondando en lo que dice el licenciado Fernando si siempre y cuando se acompañe que el mayorista está autorizado por el fabricante porque con eso se evita el mercado gris o negro en el que compran equipos en otros países en donde el fabricante establecido en México no va a reconocer las garantías del mismo entonces por eso es la manera en que se tiene que hacer sumado a lo que dijo el licenciado ¿de acuerdo? perfecto perdón había cartas que decían que eran únicamente el fabricante por ejemplo un tema de los que recuerdo ahorita es que en características superiores eso tiene que el fabricante en ese caso sí muchas de las cartas que vienen es esa aceptación de las bases que es directamente el que está participando en la licenciación cartas de precios fijo que es el que está participando en la licenciación cuando son cartas garantías cartas de distribución sí tiene que ser de fabricante en ese aspecto muy bien la pregunta número 8 se solicita la convocante y por el tema que se vive actualmente de la pandemia de COVID ¿se puede entregar las cartas solicitadas impresas de medios digital archivos PDF se acepta? no no se acepta porque la impresión digital facilita la falsificación de dichas cartas perfecto pregunta número 9 se le solicita la convocante y describa de manera más detallada los servicios y el término que se refiere cableado necesario toda vez que no es clara la solicitud y esto se podría tratar desde un solo patch hasta el número indeterminado de nodos de cableado a canal completo y en la presente licitación solo están solicitando equipos switch y unos organizadores de cables les platico la respuesta es el texto referido cableado necesario se encuentra en el contexto del ámbito de los switches y servidores así mismo y para precisar a los participantes su número se estipula que se solicitará el cableado necesario a un máximo de 50 nodos esto se determinará al momento del análisis de la red y en conjunto con la jefatura de informática de nuevo en el anexo viene explicado que la frase cableado necesario es en relación a los sites y la instalación de los switches de los switches y los servidores punto hasta ahí pero de todo modo no omito en decir que tenemos alrededor de 300 equipos y también 300 líneas telefónicas no tenemos lamentablemente un censo de los nodos para que se den una idea esto data del 2004 y 2005 la red y no encontré los archivos de mi jefatura o memorias técnicas de las renovaciones que han tenido en los diferentes edificios entonces al no ser un número determinado tampoco puedo decir hay un exacto de tanto entonces el momento de que con el participante que gane se va a hacer el análisis y vamos a hacer la valoración pero tener ese rango de como máximo unos 50 nodos no nos vamos a poner a renovar toda la red solo 50 como máximo en la congruencia de lo que nos aloja en la valoración técnica solo perfecto para estos 50 nodos una de las noticias que la comentó ¿te van a considerar todos los accesorios o nada más de que el canal? todos los accesorios a ver una cosa la pregunta se contesta y no hay práctica la pregunta se contesta la respuesta y a lo mejor en ese sentido nos quedamos porque no es como retroalimentación la pregunta número 10 se solicita la convocante confirmar si la capacitación solicitada podrá impartirse por el mismo licitante y a qué número de personas impartirá esta si se podría impartir por el mismo solicitante y la capacitación requerida es para 5 personas en horarios de 8 a 3 pm de lunes a viernes en Tepatitlán de Morelos Jalisco siempre que las condiciones de la pandemia COVID-19 lo permitan pregunta número 11 con base a la solicitud de revisión de nodos colocación adecuada de los RAC al piso de SAI revisión de los sistemas de seguridad a casa SAI se solicita la convocante proporcionar mayor detalle de lo que se requiere para cada uno de los puntos mencionados aquí voy a dar esta respuesta pero en el contexto del otro participante que detallé un montón los voy a remitir a eso nada más como comentario pero ahorita van a ver el otro cuestionario se solicita pegarse a las bases y a las respuestas vertidas en la junta aclaratoria en ese sentido más adelante lo voy a contestar perfecto pregunta número 12 con base a la visita de las instalaciones de servicios médicos municipales se observó que no existe un suite o un site y el equipo actual está solo montado en una base de metal por lo que se le pregunta a la convocante si para la instalación del nuevo equipo se dejará se dejará esta misma base se tendrá que hacer la adecuación se solicita pegarse las bases y a las respuestas ofertidas en la junta aclaratoria en ese sentido la pregunta número 13 se solicita la convocante que con base al equipamiento solicitado en el anexo 1 requerimientos técnicos proporcione el detalle del equipo considerado para cada una de las 5 ubicaciones visitadas durante la visita del pasado viernes 12 de marzo del 2021 respuesta es obligación al participante proponer los recursos necesarios en base a los requerimientos de la visitación la visita era para que usted estudiara en un contexto físico de las cosas y vieran cómo se encuentran las condiciones en las que operamos si bien las bases tienen una descripción técnica también hay un objetivo que es la renovación entonces si hay una renovación yo no me voy a poner a poner en específico con punto y detalle porque ustedes ya vieron lo que se necesitaba tiene la apreciación del cliente nosotros entonces es de ustedes proponer cómo van a solucionar pregunta número 14 y última de este participante se entiende que los enlaces de comunicación y entre paréntesis medios de comunicación entre los 5 sitios visitados son responsabilidad de la convocante ¿es correcta nuestra apreciación? sí, sí es correcta y no es responsabilidad de los participantes el funcionamiento de los enlaces pero sí el mapeo de la red perfecto pasamos con la siguiente pregunta que nos hizo directamente la empresa Art, Tecnología y Soluciones voy a dar lectura a la primera pregunta del 30 que nos envían la pregunta número 1 solicitamos respetuosamente a la convocante nos pueda proporcionar las cartas y anexos que se deben de incluir en las propuestas en formato editable comentarles que ya están directamente en la página de licitaciones que es www.sepatizplan.gov.mx diagonal prodría diagonal licitaciones estas anexos se subieron desde el primer día que se lanzó la licitación pregunta número 2 solicitamos respetuosamente a la convocante nos corrobore si el anexo 1 propuestas técnicas se presentaran tal cual modificando únicamente la descripción conforme a lo de cada proveedor propondrá si pregunta número 3 en base al anexo 1 propuesta técnica entendemos que son 4 partidas las descritas en la presente licitación por lo cual cada una de ellas se deberá considerar en el suministro servicio instalación o configuración de los solicitados si según corresponde pregunta número 4 para la partida 2 switches no podría indicar si ya cuenta con equipo para que tengan funcionalidad capa 3 para la segmentación de red solicitada derivado que es necesaria para diseñar una topografía topología como lo solicitado en el anexo técnico o se deberá considerar que los equipos a suministrar cuenten con la funcionalidad de la capa 3 se cuenta con equipos en capa 3 y que la segmentación sea en capa 3 pregunta número 5 para la partida 2 switches nos podría indicar si cuenta con especificaciones de procesamiento memoria rendido de tráfico capacidad de switches de los equipos solicitados esta jefatura no cuenta con la información solicitada nuestra infraestructura no nos lo permite pregunta número 6 para la partida 2 switches solicitamos los equipos cuentan con puertos SPF más o positivo se va a considerar módulo JIB para la interconexión de servicios de fibra óptica si dos por cada switch pregunta número 7 en caso de requerir la interconexión de servicios de fibra óptica los módulos a considerar deberán operar en una velocidad de un gigabyte o 10 gigabyte qué tipo de fibra óptica es con la que cuentan adicional se deberán considerar jupers de fibra óptica y de qué longitud son 10 gigabytes y en base a esta información el participante deberá definir los materiales utilizados pregunta número 8 para la partida 2 solicitando 3 diagonal 3 diagonal 3 garantía en partes manos de obra y servicio en sitio requieren este servicio sea directo como parte de los servicios de garantía extendida que ofrecen los fabricantes y es necesario algún tipo algún tiempo de respuesta en específico en caso de alguna incidencia lo especificado en cuanto a la garantía esté descrito en el anexo 1 en cuanto a tiempo de respuesta el nivel de servicio es 24% todos los días de la semana incluyendo sábado y domingo con un tiempo de respuesta máximo de 4 horas la pregunta número 9 en caso de que requerir una garantía extendida directo del fabricante requiere que la misma sea gestionada por el participante para levantamiento del ticket llamada seguimiento arm etc ¿volitud llevará a cabo la administración de la garantía extendida? nosotros llevaremos la administración de los eventos de soporte y por tanto la garantía extendida pregunta número 10 en caso de que la garantía extendida deba ser gestionada por el participante se deberá considerar como póliza de servicio durante la vigencia de la garantía no podrían indicar el alcance de los servicios requeridos el horario de atención el tiempo de respuesta de los tickets y si requerirán atención en sitio aunque el equipo tiene garantía extendida la responsabilidad absoluta es del participante ganador por lo que deberá cubrirla con las herramientas necesarias pregunta número 11 en el punto de obligaciones de los participantes mencionan que deberán realizar un mantenimiento preventivo al año durante la vigencia de la garantía por lo que serían tres servicios uno cada año ¿nos podrían indicar horarios en los que deberemos considerar estos servicios para su ejecución si será en horario o será después de horario de oficinas? serán después de horario de oficinas y en fin de semana bajo previo acuerdo pregunta número 12 para la partida 3 organizador de cable nos podría indicar si lo requieren que sea horizontal o vertical además si se deberá considerar sencillo o doble para eso tuvieron la visita se llevaron la evidencia gráfica es responsabilidad del participante definir de acuerdo a los requerimientos la visita y la visita del sitio pregunta número 13 para la partida 3 organizador de cable ¿se deberá considerar el servicio de instalación organización de cableado peinado e instalación de las tapas? si por supuesto pregunta número 14 en caso de requerir la organización del cableado se deberá realizar la identificación y etiquetado de los nodos de la red o también se deberá considerar el etiquetado de los cordones de parcheo si por supuesto pregunta número 15 en la visita del sitio realizada detectamos que algunos organizadores no cuentan con tapas ¿se deberá considerar el reemplazo de los organizadores o la institución cuenta ya con las tapas esto con la finalidad de una vez realizados los servicios quede estéticamente el rack de telecomunicaciones con todos sus accesorios bueno cuando me refiero le estoy contestando el participante deberá entregar los materiales que se requieran en base de la visita sin ser limitante esta respuesta pregunta número 16 menciona la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la revisión de los nodos en este punto se refiere al escaneo de los servicios de red para garantizar su correcta operación si pregunta número 17 con relación a los nodos de red en caso de que sea necesario garantizar su correcta operación se deberá considerar los servicios materiales y todo lo necesario para que tengan operatividad de manera óptima sí pregunta número 18 nada más es donde se correlaciona con la pregunta que ya dije del más menos 50 si vemos después de esta valoración que los nodos exceden a un número mayor de 50 pues no hay responsabilidad yo no creo que sean tampoco tantos pero no quise ni irme abajo ni irme arriba por el tema de los tirones que después pueden haber entonces es mejor irnos con ese número conservador y de ahí por eso dice previo acuerdo con la jefatura de informática adelante por favor pregunta número 18 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar las adecuaciones por la ocasión del RAC al piso del SIT SIT no podría indicar si se deberá considerar la instalación de escalerilla antisísmica antisísmica en los cuartos de telecomunicaciones donde se tienen instalados el RAC pregunta número 19 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la adecuada colocación de los RAC al piso del SIT en el cuarto de telecomunicaciones de la unidad médica no existe gabinete o RAC para mostrar el equipo y el cableador para la correcta adecuación se deberá considerar un gabinete o RAC y qué características debe de cumplir si el participante debe de entregar los materiales que se requieran en base a la visita sin serse limitante esta respuesta pregunta número 20 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la adecuada colocación de los RAC al piso del SIT en el cuarto de comunicaciones principal de la unidad administrativa cuenta con tres servidores que están montados sobre un RAC de dos postes que no son adecuados para su montaje ¿se deberá de reemplazar el RAC por un RAC de cuatro postes gabinete o asesorio entre paréntesis charola para el correcto mantenimiento y manejo de los servidores? el participante deberá de entregar los materiales que se requieran en base a la visita sin ser limitante esta respuesta pregunta número 21 en los cuartos de telecomunicaciones de la unidad administrativa Morelos y en la presidencia municipal cuentan con un sistema de tierra física nos podrían indicar si se deberá realizar una revisión y mantenimiento preventivo para conocer el estado actual del sistema y realizar el correcto aterrizado del RAC y los equipos de telecomunicaciones si el participante deberá entregar los materiales y el servicio que se requieran en base a la visita sin ser limitante esta respuesta pregunta número 22 en los cuartos de telecomunicaciones de la central caminera unidad médica y tierra en Mocta actualmente no cuenta con sistema de tierra física nos podrían indicar si deberán considerar un sistema para cada una de las ubicaciones mencionadas para aterrizar correctamente el RAC de los equipos de telecomunicación el participante deberá entregar los materiales y servicios que se requieren en base a la visita sin ser limitante esta respuesta pregunta número 23 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la readecuación del sistema del municipio nos podría indicar si esto incluye resanes aplicación de pintura limpieza preparación de canalizaciones y adecuaciones de obra civil necesaria si puede haber una cosa es un caso muy pequeño puede haber otras cosas de que se necesite obra civil y no vamos a aceptar que nos entreguen un asunto con hoyos boquetes y parches en ese sentido por eso le afirmo si el participante deberá entregar los materiales y servicios que se requieran en base a la visita sin ser limitante esta respuesta pregunta número 24 menciona la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la readecuación del sistema del municipio nos podría indicar si deberá realizarse adecuaciones eléctricas correspondientes entre paréntesis reparación de contactos e instalación de la luminaria de ley bueno nada más como aclaración dice la adecuación del SAC no del sistema la respuesta que les doy es si el participante deberá entregar materiales y los servicios que se requieran en base a la visita sin ser limitante según las observaciones que nosotros tenemos solo hay en una ubicación problemas con la luz en todas las o sea con la iluminación en todas las demás nos encontramos bien entonces por eso les decía pregunta número 25 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la readecuación del SAC del municipio se deberá realizar la revisión de los sistemas de seguridad de cada SAC nos podrían nos podrían indicar si se deberá considerar la instalación de controles de acceso con lectoras en cada una de las puertas de los cuartos de la telecomunicación pregunta número 26 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar la readecuación del sistema del municipio se deberá realizar la revisión de los sistemas de seguridad de cada SAC nos podría indicar si deberá considerarse algún sensor de temperatura humedad monitoreo de la energía eléctrica etc que es la consideración del participante aquí somos muy conscientes de que esto sí este entiendo la intención del cuestionario es decir muy detallado para dar una propuesta muy clara y muy específica pero esto sí lo dejo a su consideración aquí es donde se va para otro lado el número entonces no es nuestra intención golear como dicen en la calle más bien es que se que se adquiera lo que se solicite y punto adelante pregunta número 27 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá considerar las recuaciones del SAC del municipio se deberá de realizar la revisión del sistema de seguridad cada SAC nos podría indicar si deberá considerarse la instalación de un sistema de videovigilancia en cada uno de los cuartos de telecomunicación sí se acepta su propuesta pregunta número 28 menciona en la descripción del anexo técnico que se deberá incluir una capacitación al personal nos podrían indicar la cantidad de personas los horarios el sitio en que se deberá impartir la capacitación de nuevo la capacitación requerida es para 5 personas en horas de 8 a 3 pm de lunes a viernes en Tepatitlán de Morelos Jalisco siempre que las condiciones de la pandemia COVID-19 lo permita perfecto pregunta número 29 solicitamos a la convocancia nos indique los horarios de trabajo en los que se podrán realizar las actividades de cada uno de los cuartos de telecomunicación y las medidas que se deberán de tomar para realizar la realización de las mismas tenemos que tener bueno la respuesta es se pactará un calendario de trabajo preciso con el participante adjudicado tomando en cuenta interrumpir lo menos posible las tareas diarias de los trabajadores del municipio y por tanto en la ciudadanía es también requerido que se solicite el trabajo los fines de semana según sea el caso y las medidas sanitarias industriales en higiene que la industria recomienda pregunta número 30 y última del participante de tecnología y soluciones respectuosamente solicitamos lo siguiente inciso A que se omita la obligación de presentar traducciones simples de los folletos técnicos que se encuentran en el idioma inglés inciso B que de acuerdo a la parteo 3 contenido de las propuestas la enumeración o el foliado de las hojas el índice y el uso de carpetas de tres argollas sean requerimientos opcionales y no motivo de descalificación en no cumplir con estos requerimientos en cuanto al inciso A y haría contestar una pregunta similar de tu proveedor en español por favor perfecto y en conforme al inciso B es apegarse a las bases y en la forma de entregar toda la documentación como se ha caído perfecto estas son las dos empresas que presentaron o que mandaron su correo siempre en forma nos llegó una empresa que se llama Alestra nos llegó el día lunes 15 a las 3.26 se pasa el horario en la convocatoria dice que la reacción de preguntas será el día 15 de marzo de 2021 a las 9 de la mañana 24 horas 24 horas antes de la junta de aclaratoria yo tengo aquí evidencia en mi correo que lo mandé el domingo 14 de marzo a las 14 34 horas el correo y me llegó una confirmación dice completó la entrega de estos destinatarios pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega ok entonces cámbalo chicos porque a nosotros nos parece el correo el lunes 15 a las 3.26 no 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 hemos fui de esa empresa ah no ok es otra empresa aparte ah tú vas a preguntar yo mandé preguntas entonces vamos checando a ver qué empresa es la que tú mencionas computadoras accesorios y sistemas y según yo el correo está por rechón eso en función perdón la lista aquí ah ok que no de gana de este lunes ¿dónde? de este lunes este lunes o sea ayer no no las sí el otro al esta sí yo no yo soy otra yo lo aquí tengo el domingo 14 a las 14 34 horas en la junta aclaratoria este comentamos de que límites son marcados por las bases 24 horas antes creo que de todos muchos de las que mantienen para quedar listas son más o menos similares para que se calabas constancia y que sí las noches no nos aparece no no nos aparece nada de en el pan el correo de latino lo envíes jorge.aguilar arroba casa no nos aparece a a a a la viva ¿Cómo le llevo eso? Sí, no, no, igual que tú con el león, pero ya está muy regular. Sí, mi tío, me llevo eso, se completó la entrega, pero... No se vea que la regla, estoy en el mundo del mundo. ¿Sabes si está a ganar el dominio, el nombre o algo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que sí, porque a lo mejor hay muchas que ya son muy similares, entonces a lo mejor puede decir, se remite a la respuesta del anterior. David, le cortas un poquito, déjala, chequemos. Hoy ya la echamos. Bueno, vamos a darle respuesta a las preguntas que llegaron de la empresa Computadoras, Asesores y Sistema SADTB, que también llegaron en el tiempo y cuatro, fueron 25 preguntas y vamos a dar a inicio. Pregunta número uno. Como parte de trámites administrativos internos con alguno de los fabricantes, ¿se nos proporciona el registro federal de contribuyentes del cliente, o en este caso la convocante, por lo que se le pide a la convocante, pudiera proporcionar su registro federal de contribuyentes? Una vez que el proveedor queda adjudicado, se hace un convenio, un contrato directamente en la línea jurídica del múltiple que es la sindicatura, y ahí a más partes se van a entregar los documentos que requiera tanto uno como otro. Ustedes entregar los documentos que necesita el ayuntamiento, y el ayuntamiento entrega los documentos que el proveedor requiere. Pregunta número dos. Apartado seis del idioma, se solicita la convocante que para evitar el uso excesivo de papel y cuidar el medio ambiente, permita que en caso de que alguna documentación relativa a las características de los equipos ofertados vengan en el sitio web de fabricante en idioma inglés, permita prescindir de la traducción simple al español. ¿Se acepta la solicitud? Remítese a la respuesta de la Junta de Transmisión. Apartado diez del acto de presentación y apertura de propuestas, numeral tres, contenido de la propuesta, insisto, es. Entendemos que para cumplir lo autoritado en lo referido del insisto, basta con presentar el poder notarial en original y coche para su objetivo, que se integren en la documentación administrativa de la propuesta técnica. ¿Es correcta nuestra presentación? En las bases, marcar cuáles son los requisitos que ocupan tanto persona física como mora, checar las bases y apegarse a los líneas que nos está pidiendo ahí. Han hecho uno, propuesta técnica, servidores, la pregunta número cuatro, con relación a Smart Array P408 y Yon A, diagonal, dos gigabyte. Smart Store Pateri, acepta la convocatoria que se ofrezca la tarjeta controladora de RAI, PERSH730P, con similares características a la P408I, RAI, leves, 0, 1, 5, 6, RAI, SPAN, 10, 50, 60, 8, line, PCI, express, 3.0, complete, AIMS, point, internal, SATA, más SAT, solución, supporting, 3 gigabytes, 6 gigabytes, and 12 gigabytes, SAT, diagonal, SATA, APX, drive, HD, DS, and solid, style drive, SSDS, se acepta nuestra solicitud, si se acepta, pregunta número cinco, relativo al disco duro, 8X, hot point, 2.5i, 1 terabyte, 12 giga, 7.2k, RPM, SAS, SFF, 2.5 gain, Smart, Smart, Gabriel, Medine, Hardisk, Drive, la convocante no especifica qué cantidad de almacenamiento se requiere, es correcto inferir que con 4 terabytes configurados en RAI, 1 por servidor es suficiente para las actividades de la convocante? Se requiere 8 terabytes por servidor. Perfecto, anexo 1, propuesta técnica switch, pregunta número 6, referente a lo utilizado por la convocante, 24 puertos POE, 24 gigabytes, Ethernet neutro, 4X Ethernet de 10 gigabytes, ranura de expansión, para los 4 puertos 10 gigabytes, es necesario agregarle el módulo de expansión de 2 puertos SFP+, para poder tener los puertos que se requieren, ¿se acepta nuestra solicitud? Sí, se acepta. Perfecto, pregunta número 7, se solicita la convocante a aclarar si será necesario proveer los 4 ópticos de 10 gigabytes para cada uno de los 9 switch requeridos? Revísese la respuesta de la junta cladera. Anexo 1, propuesta técnica, organizador de cable, pregunta número 8, en base a numeral de cable, por categoría requeridos. El número de organizadores solicitados deberían de ser 6, 3 para cable, CAT 5 y 3 para cable, CAT 6, ¿es correcta nuestra apreciación? Es responsabilidad del participante la definición de acuerdo a los requerimientos y la visita, sí. Anexo 1, propuesta técnica, servicios de virtualización, pregunta número 9, se solicita la convocante a aclarar, sí, se requiere proveer el servicio de virtualización para 4 máquinas virtuales en cada uno de los servidores propuestos? Sí, remítase a la respuesta de la junta cladera. Anexo 1, propuesta técnica, descripción, pregunta número 10, se solicita la convocante si puede proporcionar información respecto de, además de los servidores que son materiales de la presente licitación, ¿qué otro equipo y modelo, servidores, SYNC, Fireworks, se estará conectando a los switches? Solo los equipos mencionados. Pregunta número 11, se solicita la convocante a aclarar, ¿qué equipo será considerado como core de red, al cual se deberá conectar todos los IDFs, o si habrá que considerar que será alguno de los autorizados en la presente licitación? Se puede considerar el patch core mostrado en la visita, como core de red. Pregunta número 12, se solicita la convocante si pudiera, les es permitido proporcionar información sobre, ¿qué servicio y aplicación que correrán a través de su red? Ya se respondió, remítase a la respuesta de la junta cladera. Pregunta número 13, con relación a la distribución de los switches, en los diferentes IDFs y el MDF, se solicita la convocante si pudiera proporcionar información sobre, ¿qué cantidad de equipos habría que instalar en cada uno de los IDFs? Se solicita a la convocante que se remita a la visita y a la respuesta de la junta cladera. Pregunta número 14, respecto de los organizadores de cable, ¿pudiera proporcionar a la convocante la información sobre en qué IDFs habría que ser instalados los mismos? Se solicita que se remita a la visita y a la respuesta de la junta cladera. Pregunta número 15, se solicita la convocante a aclarar, ¿será necesario proveer los RAN en donde se montarán los servidores y switches requeridos? En caso afirmativo, ¿se deberá considerar solamente las unidades de RAN requeridas por cada servidor o switch en cada RAN propuesto? En caso negativo, ¿podrían compartir la marca y modelo de los RAN existentes y el número de unidades de RAN disponibles? Es responsabilidad del participante la definición de acuerdo a los requerimientos y la visita a sitio. Pregunta número 16, ¿podría la convocante especificar el número total de switch, MDF o IDF del municipio? Por eso no hubo una visita, son 5 que fue a donde los llevamos. Pregunta número 17, ¿podrá la convocante especificar el tipo de conexión, tipo y distancia de la fibra óptica o UTP entre cada uno de los sites? Recalco, para ello fue la visita, además no se pide servicio relacionado con la fibra óptica. Pregunta número 18, ¿podrá la convocante especificar el número de nodos UTP requeridos por el site? Como ya se comentó, remítase a la respuesta de esta pregunta aclaratoria y como le habíamos dicho, no tenemos un censo. Les voy a dar un ejemplo solo para que se den una idea. Contamos con 330 líneas y en uno de los sites tenemos 74 nodos. Esos 74 nodos no están totalmente ocupados y no tenemos por lo tanto la precisión, cuantitativa y cualitativa de cada uno de ellos. Por eso ya lo había comentado. Pregunta número 19, ¿podrá la convocante especificar en cuál de los sites se cuenta con salida a internet? En el site de Morelos, el de la Unidad Administrativa Morelos, al primero que llegaron. Pregunta número 20, ¿podría la convocante especificar cuáles son los niveles de usuario requerido? Pregunta número 21, ¿podría la convocante especificar cuáles son los niveles de usuario requerido? En caso de afirmativo, ¿será posible utilizar la tierra física asistente para aterrizar el RAN donde irían montados los suites o servidores? Permítase a las respuestas de esta junta aclaratoria. Pregunta número 22, ¿podría la convocante especificar la cantidad, marca y modelos de los sistemas de seguridad asistente en cada MDF o IDF? Permítase a la visita y a las respuestas de la junta aclaratoria. Pregunta número 23, ¿podría la convocante especificar el número de personas a capacitar? Permítase a las respuestas de esta junta aclaratoria. Pregunta número 24, ¿podría la convocante especificar si la duración de capacitación, entre paréntesis y 15 horas, es por persona a capacitar? No existe un requisito y cada participante podrá ofertar a libertad considerando que se cumplen los criterios cuantestativos y cualitativos de la industria. Pregunta número 25, ¿podría la convocante especificar si el cambio de cableado en caso de requerirse, se refiere al cambio solo en el IDF o MDF o si también se requiere en el nodo del usuario? Permítase a la visita y a las respuestas de la junta aclaratoria. Perfecto, son las 25 preguntas que nos hizo directamente la empresa computadora Asesores y Sistemas Sociales CB. Bien, ¿nos darían 5 minutos para hacer la acta y ahorita lo pasamos? Sí, claro. Pues, exacto, entonces, Sistemas. Vamos a dar lectura al acta de la junta aclaratoria de la Administración Pública Local ADFUD, diagonal LPL, diagonal 006, diagonal 2021. Quiero poner en consideración del comité que está presente, los que están virtuales, a los proveedores que están participando, agradecerles. Entonces, la consideración de leer el acta en la cuestión del inicio, quién estuvo presente y la cuestión del cierre. Queremos proponerles el omitir las preguntas que ya se leyeron de una en una aquí y se contestaron por parte del área requiriente, las preguntas técnicas y las preguntas legales o de carácter de las bases. Se contestaron por un servidor o también por el jurídico que está en día virtual y someterlo a considerar quiénes del comité están de acuerdo en que se omitan las preguntas y partemos nada más a lo del acta. De los proveedores, ¿quién estaría de acuerdo? Sí. Evidentemente mayoría. Entonces, vamos a lectura al acta. Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQL, ADU, diagonal LPL, diagonal 006, diagonal 2021, para la compra de infraestructura de red para el Gobierno Municipal de Tepanelán de Morales Calisco. Siendo las 9 horas con 30 minutos del día 16 de marzo del año 2021 en la Sala de la Junta de Dirección de Aclaratoria de Tepanelán de Morales Calisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepanelán de Morales Calisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en las generaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Orgamento de Compras, Debidas y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepanelán de Morales Calisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADPUD, diagonal LPL, diagonal 006, diagonal 2021, correspondiente a la compra de infraestructura de red para el Gobierno Municipal de Tepanelán de Morales Calisco. Estando presente y enlazado virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidor a presidente del Comité de Descripciones, el ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepanelán, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Patrimonio de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado en Contraloría Pública, escribió Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Placencia Ññiga, director de Prodía Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Tanacio Ramírez Torres, en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y el ingeniero Quetzalcóatl, Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática con María Requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Descripciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Ññiga para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas se enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria de CISOF, únicamente se responderán a las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2, establecido en la convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico, así mismo como se estableció en las obligaciones de los participantes. Primero, punto del anexo 1 que cita, todo participante deberá estar presente en el recorrido que se dará por las sites del Gobierno Municipal de Tepatelán de Morelos Carisco para conocer el alcance de los trabajos, el cual será el próximo viernes 12 de marzo de 2021 a las 11 am, tiempo de Centro de México. Esta visita será de carácter obligatoria. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se le concedió el uso de la voz al ingeniero que salió a Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática, quien respondió a las preguntas recibidas. En esta parte, pasamos a las preguntas y nos vamos al cierre del acta y de la Junta Aclaratoria. Ya que se aprobó que no se cierre de reacción a las preguntas. Y pasamos al cierre. Así mismo se asienta en la presente acta que la empresa Estrategia y Tecnología Corporativa SADCB envió sus preguntas el día 15 de marzo a las 15 horas con 26 minutos, no cumpliendo con lo estipulado en la calendrización de la habitación en curso. Siendo las 10 horas con 36 minutos, se dio por terminar la Junta Aclaratoria cumpliendo con lo estipulado en la calendrización de la habitación pública local ADCUR diagonal LPL diagonal 006 diagonal 2021, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 23 de marzo del año en curso en punto de las 9 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, entre Patrimonio de Morelos y Caribe. Se pone en consideración de ustedes el acta. La verdad es que 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 la Gracias. 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 Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias.